Y es mi humilde opinión, como dijera mi hermana Paz, porque después van y me pelean, eso es lo que yo pienso, no me estoy metiendo nunca, pero hoy me siento muy molesta, estoy feliz de que queda Alana, que es una excelente niña, de verdad, que bueno que llegó, Alexka también la quiero mucho, no tengo nada, lo repito, contra los nuevos, pero siento que las personas que estuvieron desde el día uno, yo sé que cada día adentro son tres días, sé lo difícil que es, extrañas a tu familia, varias situaciones que vives dentro y que las personas que estuvieron desde el día uno no lleguen, o sea, a mí me causa conflicto, estoy molesta y me laza, te quiero con todo mi corazón, de hecho yo creía que tú ganabas y para mí yo quería que ganaras, aparte ibas a donar el premio, pero bueno, ojalá que por lo menos ya ganen, Alanita, Alexka, Aripili me cae súper bien, trae muchísimo apoyo, pero ojalá que por lo menos ya ganen, Alanita, Alexka, 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 Alexka,